Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor Este comienzo quiero dedicárselo a nuestro operador que es el mejor de todo ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un nuevo programa de algo ha cambiado en la historia En los controles como siempre, Santiago Peñalosa, un monstruo Sí, un monstruo Que maneja Lo veas, no, no lo veas, monstruo Sí, sí, es monstruo, te asusta como lo veas ¡Hola, hola amigos! ¡Hola, hola amigos! Y en la conducción, don Jorge Oscar González ¿Y quién les habla? Guillermo Alberto López Estos dos locos que, de alguna forma, tratan de hacer este programa ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, bien, bárbaro ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, para aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros 4762099047219581 Los teléfonos que ya están abiertos Despacio, despacio o no, suenan demasiado Jorge Sí ¿Pasas de linda semana? Sí, una semana tranquila Entonces, vamos a empezar Sí, la vamos a pudrir ¿Qué se toma hoy el aceite de ricino? Para que todos nosotros suframos las consecuencias Contanos y de a poquito Sí, bueno, antes que nada, ya saben Los agradecimientos de siempre para nuestras dos musas Como digo siempre Para Marcelita y para Popella Y gracias a los que están del otro lado A todos, a Dantesco, a Bocha, a Lassi Tanta, tanta gente A Cristi, a Silvano Hoy el aceite se lo va a tomar El pichón Grabois Yo le digo el pichón porque siendo hijo de un pajarito Me parece que debe ser un pichón Supongo Primero vamos a hacer una reseña De quién es el pichón, de dónde viene Primero y principal Yo le digo Grabois por respeto Porque a él no le gusta que le digan Grabois Pongan si el apellido es Grabois Le guste o no Él es hijo del Roberto, el pajarito Grabois Que fue un tipo que estaba en el frente de estudiantes nacionales Del FEN en su momento Que arrancó en la izquierda Y se fue arrimando cada vez más hacia la derecha Hasta que se hizo tangencial Llamémosle A guardia de hierro Y de Olga Gismondi Olga una médica Con quien el pajarito Tanto con Juan Tanto con su padre Con el pajarito Y con Olga Nunca tuvo un buen, buen, buen trato Digamos que con el correr del tiempo Más o menos se fueron limando asperezas Y empezó a tener una relación Que más que nada está unida por la ropa Como dicen Porque bueno, ella le compra ropa Pero no pasa de ahí No pasa de ahí Muchos equivocadamente decían Que el pajarito era hijo de Matilde Menéndez Y no es así Primero y principal Habría que corregir el tema El punto Vamos a ser justos Matilde Menéndez no es otra que Matilde Zvávez Ese es su real apellido Casada con un Menéndez Y Matilde Zvávez Es la que destruyó Y se afanó El PAMI Hizo un desastre Y todavía debe seguir viviendo Perfectamente Y cómodamente Y comprando A lo mejor ella también Le compra ropa Al Pichón Con todo lo que se llamó Con todo lo que se afanó ¿Verdad? Así que bueno El Pichón es abogado Y ya todos sabemos Cuál es la conexión Que tiene El Pichón Con Con el Vaticano Pero para ver Más o menos Cómo funciona Todo esto Y quién es realmente El Pichón Tenemos que empezar A mirar un poquito De la historia Y recordar Porque ya van Casi 101 años De la revolución rusa Pensemos un poco ¿Qué nación De las decenas Que fueron subyugadas Por las varias facetas Del comunismo Prosperó Y ha sido modelo De bienestar Para la humanidad? ¿Existe alguna? ¿Es ejemplo Para el mundo La experiencia soviética? ¿O a lo mejor Es ejemplo El salvaje experimento Del Mer Rojo En Camboya? O ya en nuestro día La eterna dictadura De los hermanos Castro En Cuba O el paraíso De la dinastía Kim En Corea del Norte O la revolución Bolivariana De Chávez Y Maduro Lo único que ha hecho Es Arruinar un país Rico en recursos Petrolíferos Como Venezuela ¿Por qué Las ideas Utópicas De Marx Y Lenin Augurando Cambios sociales Para instaurar Un mundo idílico Siempre fracasaron Originando pobreza Miseria Y opresión No obstante A veces Se diría que Francisco Desde el Vaticano Quiere revivir Esos sueños Esas utopías Esas ilusiones O por lo menos No se preocupa mucho De que su figura Pueda ser Instrumentalizada Al servicio De esas mismas ¿Estamos exagerando? No Analicemos Fríamente Ciertos eventos Organizados Con el innegable Apoyo de Francisco Los encuentros Mundiales De movimientos Populares Por ejemplo Estos eventos Fueron promovidos Por el Consejo Pontificio De Justicia Y Paz En colaboración Con la Academia Pontificia De las Ciencias Sociales Y su organizador De todo esto Es un abogado Argentino ¿Saben quién es? Juancito El Pichón Grabois El primer encuentro De esos movimientos Populares Se realizó en Roma En octubre Del 2014 Y contó Con la participación Del presidente De Bolivia Evo Morales Y con Joao Pedro Stetile El líder Del movimiento De los trabajadores Rurales Sin tierra De Brasil También De ideología Marxista Este mismo Fue el que Fue a Venezuela El año pasado En apoyo Al régimen De Nicolás Maduro El segundo En Santa Cruz De la Sierra En Bolivia En julio Del 2015 Juan es un gran amigo Y hombre de confianza Del Papa Desde que era Arzobispo de Buenos Aires Y luego en Roma El Santo Padre Lo ha nombrado Asesor Del Consejo Pontificio De Justicia De Justicia Y Paz Del Vaticano Encargado De la organización De los encuentros De los movimientos Populares El dirigente Popular Es un declarado Militante Marxista Promotor De agitaciones En barrios Periféricos E industrias De Buenos Aires Y un gran Admirador De Hugo Chávez Es cofundador Del movimiento De trabajadores Excluidos Y forma parte De la Confederación De Trabajadores De la Economía Popular La CETEP Aquí en nuestro país Juancito El Pichón No oculta Su admiración Por la Revolución Rusa De 1917 Y su gestor Vladimir Lenin Constata Con satisfacción La expresión Del comunismo Por el mundo Durante muchos años Y destaca Como hitos históricos Las revoluciones De Mao Zedong Fidel Castro Y del Che Guevara Ansioso Por ver Una sociedad Sin clases Considera La rebelión Zapatista Del 94 Y el movimiento Bolivariano De Hugo Chávez Como los preanuncios Señeros De la marea Popular Anticapitalista Que se avecina Para este siglo XXI En suma El Pichón Sueña Con la utopía De grandes cambios Sociales Rebeliones Y gobiernos Populares Al estilo Cubano Y venezolano Estos antecedentes Ideológicos Pueden ser Cotejados En el texto Del estudio Que Grabois Publicó Junto a su Compañero De lucha El inefable Emilio Pérsico Secretario De Agricultura Familiar Del gobierno De Porota Y líder Por reclutar Y concientizar Militantes En favor Del comunismo Con otros Tres cuadernos El número Dos Se llama Nuestra organización El número Tres Que se llama Nuestros objetivos Y el cuatro Que se llama Nuestra lucha Dentro de esta Tetralogía Promarcista Ambos autores Proponen Al Che Guevara Como modelo Del militante Generoso Y entregado A la causa Revolucionaria Además Dan a conocer También los métodos Y las tácticas Que deben usarse Y deben ser puestas En práctica Para lograr Aquello que definen Como el proyecto Revolucionario Nuestro objetivo Estratégico ¿Cuál es la meta Que se proponen Estas dos ratas? Muy simple Instaurar La economía Socialista Para el siglo XXI De este apartado Puede leerse Los siguientes Proyectos De índole Claramente Comunista Por ejemplo Dicen El nuevo Justicialismo Económico Queremos una economía Al servicio Del pueblo Donde la riqueza Y el ingreso Se distribuyan Con justicia Donde el salario Sea fuerte De dignidad Donde no haya Explotación Ni exclusiones Ni exclusiones Justo lo que pasa En los países Comunistas ¿Verdad? Queremos una economía Donde los principales Resortes Estén en manos Del gobierno Popular Las minas El petróleo La tierra El comercio exterior El transporte Nuestros servicios públicos La salud La educación Y la recreación Son demasiado importantes Para estar en manos Del mercado Sobre todo Supongo La recreación Debe ser la parte Que más le interesa Porque ellos De trabajar No hablan nunca Los trabajadores Podemos gestionar Las grandes fábricas Sin necesidad De tener patrones Como demostraron Las empresas Recuperadas Podemos distribuir Los alimentos Sin necesidad De intermediarios Que se queden Con la parte Del león Claro Ya Moyano Nos ha explicado De otras maneras Que él Él no le pone Él no gana un peso Los camioneros No ganan un peso Con lo que transportan Ellos no son Parasitarios Esta economía No va en contra De la iniciativa Individual Dicen como gran mentira No pretende Eliminar Todo tipo De propiedad privada Siguen mintiendo Sino En primer lugar Poner la economía Al servicio Del pueblo Y no del dinero El pueblo Vienen a ser ellos Cada vez Que algún socialista Habla del dinero Al servicio Del pueblo El pueblo Es él Sin ninguna duda Que son los únicos Que se llevan Pues si no Fíjense lo que acaba De ocurrir O lo que está ocurriendo En Venezuela Tampoco niega El desarrollo De la individualidad Que es muy distinto Al individualismo Y sigue diciendo Estupideces Una detrás de otra Entre estupideces De decir mentiras Escriben páginas Y páginas En muchos países Se está intentando Desarrollar Esta nueva economía Comunitaria Cristiana Humanista Solidaria Como por ejemplo Y marcan Ecuador Bolivia Venezuela Allí se intenta Avanzar Hacia un nuevo Orden Económico Pero también En Cuba En Ecuador Bolivia Venezuela Puede verse Aunque no De una manera Muy distinta Los estragos Que causan Una economía Socialista A nombre De erradicar La pobreza Y la desigualdad Se multiplican De manera exponencial Los pobres Y los desiguales Que pasan A convertirse En los pretextos Para que Feroces dictadores Barran Con la libertad La democracia Y los derechos Humanos Son países Cuyos gobiernos Cuentan con el apoyo Y el beneplácito Del Papa Francisco Seguro que por Intermediación De socialistas Como Grabois Lamentablemente Este muchacho Es un paranoico Un narcisista Es un extorsionador Serial Es un vanidoso Que lucha Para no googlearse A sí mismo Diariamente No se pone colorado Para decir Por ejemplo Que hay Él no se pondría Jamás un par De zapatillas Americanas Y en ese momento Que lo está diciendo En la televisión La cámara baja Le enfoca los pies Y tiene puesto Unas zapatillas Nike O Nike Como las llaman ustedes Es evidente Que este engendro Golpista Disfrazado De cordero Ha dejado De ser pichón Para empezar A ser un pajarraco Por ahora Las puertas Se le siguen abriendo Porque el enviado Del hipócrita mayor Que vive en Roma Y que extiende Y que extiende Su poderoso brazo Lo cubre Y le sigue abriendo Puertas Mientras tanto Él sigue acompañando A Cristina Fernández A Comodoro Pi Porque jura Que Cristina Es inocente Y solo Es una perseguida Política No me extraña Viniendo de él Un tipo convencido De que El hipócrita mayor Es el representante Directo De un dios En la tierra Si cree eso Puede llegar A creer Cualquier otra Estupidez Santiago Sácame De esta mierda Por favor Y no te olvides Tira la cadena Qué tema, ¿no? Qué nombre Que cierra Muchas cosas Yo, por ejemplo Lo de la madre La verdad que No lo recordaba Claro, el tema es esto Muchos decían Que la madre Era Matilde Menéndez No, no Es la madrastra Él dice Que no la conoce A Matilde Menéndez Lo cual es probable Que no la conoce Sí, es factible Porque en sí Matilde fue la primera Mujer de De Pajarito Grabois Ahora Todo este tipo De cosas Que uno No las Si vos tenés La mente fresca Y conoces Un poco de historia No podés Y de política Sobre todo Es muy difícil Comprensión Es de difícil Comprensión Porque vos ves Que el padre Desde la ultra izquierda Se va Hacia la derecha El hijo De la Ultra derecha Se va Hacia la Ultra izquierda Y en el medio De todo eso Vos decís Pero como es posible Esto Y es posible Porque ¿Cuál fue el género De esto? ¿Qué es La génesis De esto? El movimiento Nacional Justicialista ¿Por qué? Porque el movimiento Nacional Justicialista Le dio cabida Al crearlo Le dio cabida Desde la ultra izquierda A la ultra derecha Entonces en el medio Se pudieron meter Todos estos Y seguir siendo Lo que Todos sabemos Que no son Porque no son Peronistas O sea No son nada Para nada Pero cómo puede ser Que un tipo Que estaba en un lado Se va hasta el otro Y vos decís No pasa nada Y es normal Y encima el tipo Está en la ultra izquierda Total Que todos sabemos Desde Lenin Mao Zedong El Che Guevara Y todos esos Ateos Recontra ateos Y este tipo Está bancado Por un papa Vos me dirás Pues el papa Es comunista Sí Totalmente de acuerdo El papa te lo va a negar Te va a decir que no Como negó Que él formara parte De Guardia de Hierro Lo cual también Es de verdad O sea El tipo es cierto No fue de Guardia No perteneció A Guardia de Hierro Sí fue tangencial A Guardia de Hierro Sí compartió Con Guardia de Hierro Entonces Vos decís Pero cómo es posible Esto es un berenjenal De muy difícil comprensión O sea No entiendo Yo creo que Es difícil comprensión En cualquier lugar del mundo Menos en la Argentina No, en la Argentina Tenés que aprender A entender todo Por eso Porque a mí todavía No me pudieron explicar Cómo La señora Cristina Sí No, porque yo No, no, vos está bien Yo le sigo diciendo No, vos déjame a mí No te haga drama Cristina Puede ser de izquierda Con los millones que tiene No, bueno Sí, bueno ¿Cómo puede hablar Del hambre En su país Cuando Realmente Ella se caga En toda la gente Porque la come tranquila ¿Cómo puede llegar A hablar De las necesidades O que tiene un proyecto Que soluciona el país Pero aparte No pueden solucionar Ni siquiera Río Gallegos No, nada Porque si vos me decís Bueno El país es demasiado grande Me voy a Río Gallegos Es donde Realmente Junté Los primeros manguitos Claro ¿No? Con el otro torrante Y donde tengo A mi cuñada Mi cuñada Desde toda la vida La familia Fue en un dueño Por eso Y Santa Cruz Está como está Que su cuñada Se da el gusto También En Santa Cruz De dar un 100% De aumento En las dietas De ellos Cuando los maestros Le da el 2% 2% Para él Escuchá por favor A ver si te acordás De eso ¿Viste? 2% Para él no existe Los maestros de Santa Cruz No existe Y bueno Pero es así Entonces Es muy difícil Entenderlo Por eso También tratamos En esta columna Y en este programa De ser lo más didáctico Posible Para que la gente Comprenda O intente Comprender Por lo pronto Porque si no Es muy difícil O principalmente Que no nos olvidemos De la pequeña historia Que se está escribiendo Claro Porque eso creo Que es el sentido También de este programa Porque yo les aseguro Que un Abierto Y absoluto Comunista No puede ser católico Ni mucho menos Y practicante O sea De ninguna manera No cierra Se cae de los libros Se cae de la ideología No nos olvidemos Lo que escribía Marx Sobre Sobre La criatura oprimida ¿Verdad? La religión Es la criatura El opio De la criatura oprimida Entonces Todo este tipo de cosas Muchachos No se dejen engañar O sea A vos te gusta Bueno Aplaudilo Me parece maravilloso Lo detestás Putialo Pero no quieras entenderlo Porque para entenderlo Es muy complicado Te está mintiendo Desde que empieza Te está mintiendo Desde que nace Te está mintiendo Y lo único Que está haciendo el tipo Es extorsionar Totalmente Es extorsionar Porque ahora Hacen una marcha En contra Hicieron la marcha En contra del FMI Para que es el FMI El que le está mandando plata Para que ellos sigan extorsionando Entonces uno dice Pero esto estamos todos locos No, no estamos todos locos Es lo que tenemos Este sí es un país de locos Sin ninguna duda Totalmente Bueno Vamos a empezar con el programa Porque si no se nos van los tiempos Dando la bienvenida A nuestros seguidores de Facebook 2.878 personas Que conjuntamente Con el grupo Del Centro de Investigación Histórica Vicente López 6.127 Colaboran para que Don Segundo Sombra Y el Gallego El Gallego y Don Segundo Ande las ulas con sus efemérides También le damos la bienvenida Al grupo Al Me Gusta De Historia de Vicente López 14.553 personas 23 personas más que la semana pasada Seguimos sumando gente En esta pequeña página Que tenemos en el Facebook De un Me Gusta De Historia de Vicente López En el que compartimos Cantidades de fotos Y conocimientos A través de las vivencias De los vecinos Que siguen colocando Sus anécdotas O sus experiencias Que han tenido de vida Dentro de esa página También quiero pedir Hacer un pedido muy especial A los vecinos de Olivos A los vecinos de Olivos El Centro de Investigación Histórica Vicente López Se presentó En los foros vecinales Con un proyecto En el cual Fuimos preadjudicados Ahora falta Y necesitamos De la votación De todos ustedes Para lograr Esos objetos Que solicitamos O que pedimos Para poder seguir Haciendo nuestra labor Los objetos Son Les comento Más o menos Una escaneadora Un escáner Una plastificadora Elementos que necesitamos Para imprimir Fotos Para Plastificar esas fotos Y poder hacer Distintas exposiciones O Demostraciones Como las hacemos Y necesidad Quizás De un grabador Como me hemos pedido En ese momento Para poder Seguir teniendo Las charlas Con los vecinos Seguir grabando Esos conocimientos De vida Que tienen Aquellas personas Que peinan cana Y hoy las tenemos Presente Y mañana quizás Ya no están con nosotros Y queremos dejar Grabado Y marcado En alguna forma El pasar En este querido Vicente López Bueno amigos Amigas Así que Los lugares de votación Igualmente nosotros Subimos en Twitter En Instagram En Facebook Los lugares de votación Les pido A los vecinos De Olivos Principalmente Porque son los vecinos De Olivos Los que pueden votar En Olivos Nos peguen Una ayudita Con el Centro de Investigación Histórica Vicente López Es el número El proyecto número 11 Así que Espero que Lo podamos tener Bueno Les mando También la bienvenida A Graciela A Emilio A Héctor Que nos están escuchando A Miguel Ángel Como siempre Que colabora con nosotros También con las fotos Y a tanta gente Que nos escucha Todo ese oyente Que está atrás del dial Tratando de bancarse A estos loquitos Que tratan de hacer Un poquito más amena Este mediodía Y bueno Hoy tenemos Algo polémico Quizás en la historia Pero vamos a comenzar De esta forma I was born by the river I've been running Ever since It's been a long time coming I know A change is gonna come It's been too hard living I don't wanna die No Cause I don't know It's a thing Way beyond That cloud It's been a long Time coming Antes que nada Un saludo especial A una persona Que se sintió tocada Y muy amada Por nosotros Sí, sí Demasiado susceptible Mario Y pero no solo a Mario Sino a Mónica Sí, no Nosotros lo hacemos A ellos Sí A Mario No, ellos lo hacemos Extensivo También a Mario Hoy Hoy vamos a hablar Vamos a recordar A Al más efímero De los próceres El que tuvo la vida Más efímera Quizá haya sido El primer El primer Alberto Nisman De la historia De la república ¿Verdad? Mariano Moreno Mariano había nacido En Buenos Aires Un 23 de septiembre De 1778 Su padre Manuel Era funcionario En la tesorería De las cajas rurales Su madre Ana María Valle Era una de las pocas mujeres De Buenos Aires Que sabía leer y escribir Y Moreno aprendió Con ella Sus primeras letras El de los Moreno Era un típico Hogar de funcionario De mediana generarquía Con casa propia Y algunos esclavos En los altos De San Telmo A prudente distancia Del aristocrático Barrio del Fuerte Su aprendizaje posterior Estuvo limitado Estuvo limitado Por las escasas Posibilidades económicas De su familia Fue a la escuela Del Rey Y al colegio San Carlos Que solo se lo admitió Como oyente Fray Cayetano Rodríguez Uno de los maestros De Moreno Le abrió La biblioteca De su convento Su aspiración De seguir estudios En la universidad De Chuquisaca Se vio postergada Hasta que su padre Pudo reunir El dinero necesario Finalmente Moreno Emprendió La travesía Hacia el norte En 1800 Siguió Los cursos De teología En la universidad De Chuquisaca Y un año después Se doctoró E inició Los cursos De derecho En 1802 Moreno Visitó Potosí Y quedó Profundamente Conmovido Por el grado De explotación Y miseria Al que eran sometidos Los indígenas En las minas De regreso A Chuquisaca Escribió Su diserción Jurídica Donde decía Entre otras cosas Desde el descubrimiento Empresó La malicia A perseguir Unos hombres Que no tuvieron Otro delito Que haber nacido En unas tierras Que la naturaleza Enriqueció Con opulencia Y que prefieren Dejar sus pueblos Que sujetarse A las opresiones Y servicios De sus amos Jueces Y curas En 1904 Moreno se enamoró De una joven De Charcas María Guadalupe Cuenca Guadalupe estaba Destinada Por su madre A ser monja Pero el amor Por Moreno Aumentó sus argumentos Para negarse A la reclusión Del convento Se casaron A poco de conocerse Y un año después Nació Marianito Entre 1803 Y 4 Moreno había hecho Su práctica jurídica En el estudio De Agustín Gascon Asumiendo La defensa De varios indios En contra De los abusos De sus patrones A poco de llegar A mediados De 1805 Comenzó a ejercer Su profesión De abogado Y fue nombrado Asesor Del Cabildo De Buenos Aires Durante las invasiones Inglesas Escribió Una memoria Con los acontecimientos Más destacables Tras el interinato De Liniers Ocupó el cargo En 1809 Don Baltasar Hidalgo de Cisneros La situación Del virreinato Era complicada El comercio Estaba paralizado Por la guerra Entre España Y Napoleón Y esto provocaba Una enorme disminución De las rentas Aduaneras De Buenos Aires Principal Fuente de recursos No, I know Moreno no fue Protagonista De la semana De mayo No se lo escuchó Como a Castelli En el famoso Cabildo del 22 Ni anduvo Por la plaza Con los chisperos De French y Beruti Su protagonismo Comenzó El 25 de mayo Al asumir Las secretarías De guerra Y gobierno De la primera junta Desde allí Desplegaría Toda su actividad Revolucionaria En julio De 1810 La junta Había encargado A Moreno La redacción De un plan De operaciones Destinado A unificar Los propósitos Y estrategias De la revolución A poco de asumir El nuevo gobierno Se habían evidenciado Las diferencias Entre el presidente Cornelio Saavedra Y el secretario Moreno Moreno Encarnaba El ideario De los sectores Que propiciaban Algo más Que un cambio Administrativo Se proponían Cambios económicos Y sociales Más profundos Pensaba Que la revolución Debía controlarse Desde Buenos Aires Porque el interior Porque el interior Seguía en manos De los sectores Más conservadores Vinculados Al poder anterior Saavedra En cambio Representaba Los sectores Conservadores En favor De un mantenimiento De la situación Social Del virreinato Moreno No preocupado Por los sentimientos Conservadores Que predominaban En el interior Entendió Que la influencia De los diputados Que comenzaban A llegar Sería negativa Para el desarrollo De la revolución A partir De una maniobra De Saavedra Estos diputados Se fueron Incorporando Al ejecutivo Y no al prometido Congreso Constituyente Moreno se opuso Y pidió Que se respetara La disposición Del 27 Pero estaba En minoría Y solo recibió El apoyo De Juan José Paso Para desembarazarse De él Se lo envió A Europa Con una misión Relacionada Con la compra De armamento Al poco tiempo De partir Moreno Hacia su destino Londinense Guadalupe Que había recibido En su casa Una encomienda Anónima Con un abanico De luto Un velo Y un par De guantes negros Comenzó A escribirle Decenas de cartas A su esposo Las cartas Nunca llegaron A destino Mariano Había muerto El 4 de marzo De 1811 Tras ingerir Una sospechosa Medicina Suministrada Por el capitán Del barco Su cuerpo Fue arrojado Al mar Envuelto En una bandera Inglesa Guadalupe Le siguió Escribiendo Sus fogosas Cartas Y se enteró De la trágica Noticia Varios meses Después Cuando Saavedra Lanzó Su célebre Frase Hacía falta Tanta agua Para apagar Tanto fuego Los boticarios De la época Solían descubrir Los síntomas Producidas Por la ingesta De arsénico Como a un fuego Que quema En las entrañas Realmente Una Biografía Y un reconocimiento De una persona Que pasó En nuestra historia Y que quiso Dejar su marca Y la dejó Y la dejó Y cómo Pero también Como dijo También Saavedra Hizo falta Tanta agua Para apagar Sí Pero bueno En vez de Que se suicidara De dos tiros En la espalda Prefirieron ahogarlo Ahogarlo Envenenarlo Envenenarlo Tirarlo al agua También Imaginate Que en aquella época Los cuerpos Se conservaban Perfectamente bien Con sal Con sal Correcto Y todos los barcos Iban cargados Con un montón de sal Por lo que Puta pudiera Cosa que tampoco Hicieron La única excusa Es que hacía Tampoco Que habían salido De Buenos Aires Y que por eso Que a lo mejor El cuerpo No se iba a conservar Lo cual es falso Absolutamente Si el trabajo Se hace relativamente bien El cuerpo Tendría que haber llegado Lo que pasa Que había que tapar De la manera En que se lo había matado Totalmente Totalmente Es un La verdad que es una parte De nuestra historia Hubiera muerto igual Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque evidentemente No hubiera llegado a nada Teniendo únicamente El apoyo de Juan José Paso Pero bueno Está bien Pero así todo Como dijimos Dejó una marca muy especial En lo que es la historia Argentina Y principalmente En el pensamiento De mucha gente Sí Porque hizo mucho Hizo muchísimo Hizo mucho En muy poco tiempo En muy poco tiempo Y sobre todo Encendió la llama Una llama Que él enciende En 1810 Y que recién En 1816 Y apurados Por San Martín Y por Güemes Y por Pueyrredón Es que recién ahí Logramos la independencia Totalmente Tuvimos que esperar Seis años más Porque si no Hasta ese momento Sí La revolución de mayo Muy linda Pero había sido hecha Por gente tibia Totalmente Nos engañemos Totalmente Y por Pueyrrón ¡Gracias! No sé qué es lo que voy a hacer No sé lo que es lo que voy a hacer Me agarró y me dijo, me dijo, mire al sol Tengo los resultados De los análisis Y bueno, está todo muy claro Todos Me marcan, bueno Me dijo al sol, usted evidentemente Usted es estéril De nacimiento ¿En serio? En serio, hombre, dígame ¿Cómo que voy a ser yo ahora? ¿Cómo le explico a la paca? Que los cuatro hijos no son míos Estoy desesperado No sé cómo hacerlo Ay, Galleguito Bueno, este, sí Como decíamos, vamos a empezar hoy el día Sí, lo mejor vamos a los maestros Vamos a los maestros Sí, pobrecito Gallegos Madre Santiago, por favor, poneme la mosaquita lo antes posible Suerte que no lo conozco de hace rato este vídeo Uy, Dios, Gallegos Antes que nada A ver si me olvido, Cacho, y esto del médico Ah, momentito, momentito, momentito Eso del médico te tiene muy mal Y, no, sí, hay que Yo, y, y Santiago, sacame la música Sacame la música Por favor, me mandas el El, como es semanal El, esa ¿Qué cosa? El matutino La parroquial, ¿o? Esa la parroquial El comedor comunitario Exacto El comedor comunitario Los zapatos De don Arturo Eh, métanselo en la cabeza Que le dan de morfar a 180 chicos o más Porque si llegan más, más Ya saben Acá no solo, no solo comida Eh, mercadería Que no se pongan horribles Eh, pueden mandar ropa Pueden colaborar con lo que quieren Está en la calle Bermejo 1056 En San Andrés Aquí, pegado Estamos, eh En el partido de San Martín Y lo único que tienen que hacer O se van directamente a Bermejo 1056 En San Andrés Y entregan las cosas O si no llaman por teléfono Eh, a la, a la presidente Es doña Leonor Piñeiro Eh, el teléfono es el 15 6 0 5 6 5 4 5 4 Eh, lo repito El 15 6 0 5 6 5 4 5 4 Leonor 5 4 5 4 5 4 Eh, eh Bueno Pregunten por Leonor y listo Ella es la presidenta de la ONG A ver si le podemos dar una mano, hombre Que es para, son niños, eh Es para todos los guris Aparte le quiero aclarar a gente Que aparentemente no lo entendió bien Es gente humilde Que ayuda a gente humilde No hay nada detrás de esto No hay nada político detrás de esto Porque no faltan los imbéciles Que preguntan Ay, ¿qué hay detrás de esto? Este, esto es una colaboración gratuita nuestra Nosotros no cobramos un peso por esto Esta publicidad es total y absolutamente gratuita Al contrario de Citrix Métancelo en la cabeza Porque hay unos cuantos imbéciles Que me han estado preguntando Pero bueno, eh Ellos saben lo que son Es gente que piensa mal de todo Entonces bueno Que se mueran retorcidos ellos mismos Sí señor Bueno, ahora sí, Santiago Poneme la mosaquita, por favor Bueno, este auspicio es para Los madres y pedres Los medres y pedres ¿Cómo se le dice? No Bueno, para ¿Ves qué? Los medres y pedres Madres y... Así que yo les pido, por favor Que tomen papel, lápiz Y empiecen a notar algunas tonterías Que no... Digo, algunas cosas importantes Que nosotros vamos a contarles Para eso vamos a empezar con la... Ah, mira, le pasó el presidente acá de la... Ah, lo bien que hace Sí ¿Sabés que cumplió años? Cumplió años, sí señor Sí Sí señor En Marcelo Rebocio Le mandamos un saludo Viejo atorrante Que ya tiene unos cuantos años Y no solo eso Nos ha pagado unos sanguchitos Que estaban muy ricos Que estaban los sanguchitos Exacto, delicioso Yo me clavé Como siete sanguchitos Sí, no, sí Ya te he visto Ya te he visto Ay, tengo la panza que no ve más Y unos amargos para el colmo Sí, eso lo hacía el Santi Bueno, vamos a empezar con las primeras de la semana Para eso vamos a empezar con el mejor día Del mejor mes Del mejor año El día 21 El día, ¿de qué? De la primavera Vuelve, vuelve el primavera Ay, Dios Pero en 1880 Se sanciona la ley 1029 Por la que se declara Capital de la República Argentina Al municipio de la ciudad de Buenos Aires Qué bárbaro Es importante eso, loco No, no, está bien, hombre ¿Cómo que no crees? No, me parece muy bien Bueno, los chicos Eso lo tienen que anotar, ¿eh? 1971 Espicha Un notable médico Biólogo Filósofo Filósofólo Ese El Bernardino José ¿Quién? El Bernardo José Bernardino, este Bernardo El José ¿José? No, José José Ah, Bernardo Hasey Hombre Pero, por favor Quédate mal del médico Pero, pedazo de animal Pronúncialo más o menos bien Fue el premio Nobel Claro Bernardo Hasey Bueno, pero Bernardo José Parece un cantante de boleros Una cualquier cosa Este, mirá, fue El premio Nobel del 47 Y fue doctor honor Por las causas Honoris causa Honoris, sí Se lo declaró Se lo doctoró De la facultad de medicina Sí, sí Sí En la Universidad de París Sí, señor Viste, bueno, todo eso Y bueno, como dijimos El día de la primavera Y también es el día internacional de la paz Porque con la primavera Que gilipoleada gigante Pero hay que ser pelotudo Sinceramente Bueno, adelante Bueno, así llegamos el día 22 Los patitos Día internacional No, eso ya lo dije Se inaugura en la Argentina La comunicación telegráfica El telégrafo El pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Claro, sí. También, como decía el otro, el pajarito. El pajarito, sí. El pajarito. No, ese no es... El gravuá. Sí, ese es el gravuá. Bueno, el día 23, llegamos al día 23, de 1778, otra vacuina, la cehueña acá a Buenos Aires, y trajo al Mariano Mareno. Ah, bueno. Ese que contamos ahí, el hijo de Gallego, ¿viste? Sí, estuvo diciendo Jorge. No, el Jorge, el Jorge de Gallego, ya tengo el Jorge de Gallego. Ese fue el primero, estuvo en la Secretaría de la Primera Junta, fundó la Gaceta. Exacto. En muy poco tiempo, hizo montones de cosas. Y la biblioteca pública, que hoy es la Biblioteca Nacional. Exactamente. Y como dijo también el Jorge, espichó el mar adentro. Bueno, 1850, uno que espicha en el Paraguay, en la Guerra de la Independencia, el caudillo oriental, el José Gervasio de Artigas. Sí, que siempre decimos que el pobre hombre no pudo ver libre al Uruguay. Sí, murió antes. No, murió antes, pobrecito. O sea, murió antes que el Uruguay naciera. Claro. O sea, no llegó a conocer al Uruguay. Claro, él quería las Provincias Unidas, el Río de la Plata. Viste, bueno, para sí, bueno, espichó, viste. Bueno, 1896, otro más que espicha, este también acá en Buenos Aires, este era médico y poeta. Es loco esto, que sean médicos y poeta. Y sí, hay muchos de ellos. Pero este fue Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez. El fundador del Hospital de Niños. Exacto. Que lleva su nombre hoy. Así que... Y gran poeta. Sí, era un buen poeta. Bueno, yo conozco muchos médicos que se han dedicado. Hay algunos que han escrito letras de tangos. ¿Ah, sí? Por ejemplo, sí. Ah, sí, el coso este, ¿cómo se llamaba? Ese que era que... Ah, bueno, cantaba tango Alberto Castillo. ¿Es el Castillo? Claro, sí. No me acordaba el castillo. Bueno, bueno, él era médico también. Ese era médico. Y ahí más, ha habido varios. Era ginecólogo ese, ¿no? Ha habido varios. Ese era ginecólogo. Sí, señor. Toco ginecólogo. ¿Qué? Era toco ginecólogo. Y sí, bueno, sí. Bueno, así se llama. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y cómo le van a poner toco ginecólogo? Bueno, así se llama. Bueno, está bien. No me ríes, viejo. Bueno, 1947, por gestión de la señora María Eva Berte de Perón, se promulga la ley del voto femenino. Si bien, quiero dejar aclarado, porque, ¿viste? Muchos tontos empiezan, que no, porque... Ah, bueno, Alicia moró de justo. Estuvo la doctora, no me acuerdo cuánto. Bueno, pero el que puso en vigencia el voto fue, le guste o no le guste a muchos, Eva Duarte. Le guste, va. Ahora sí va. Ahora seguimos. 1990, Día de la Biblioteca Popular. Claro, por Mariano Moreno. Por el Mariano Moreno. Lógicamente. Ese que puso fuego en la revolución. Por ahí así como en día 24. Día 24 de 1812, Belgrano vence a los realistas en la batalla de Tucumán. ¡Lo reventan ustedes! Pórtate bien. A mí no puedes decirme a ustedes. Yo, sin embargo, pese a ser español, ya son tantos los daños que tengo aquí, hombre. Aparte, si hay batallas que yo he reverenciado, han sido las batallas que han tenido ustedes por la libertad, ¿verdad? Bueno, pero también, lo jodimos, le ganamos. Bueno, y hablando de ganamos, ganamos. ¿Qué pasó con Boca? No sé, no tengo idea. No podemos hablar mediano. No sé, yo soy del Atleti, así que no. Escucha, escucha. ¿Qué historia? Me estás echando tantos enemigos. Yo no he re sinceramente. Este tipo de cosas. Bueno, adelante, continúe. Bueno, recordá, el día 24 también se recuerda a Nuestra Señora de la Merced, que es la Virgen General y patrona del Ejército Argentino. Así que... Qué importante, ¿eh? Es la pocha, ché. Sí, sí, la Virgen de la Merced. Y la Merced. Sí, sí, sí. Y así llegamos al día 25 de 1928, el Poder Ejecutivo acepta oficialmente la versión del hino nacional con los arreglos musicales de Esnaola. Juan Pedro Esnaola. Sí, Esnaola. Esnaola. Pero, ¿quién eres, hombre? Parece Bonelli. ¿Qué te pasa, hombre? Yo entiendo que te complican porque te ponen al Sasleri, te ponen al Duhovne, te ponen al Esnaola y ya como tienes, tú tienes el niño envuelto. Le ponen Juan Pedro. Estás como Bonelli, ¿no? Pero, oíme, le ponen Juan Pedro. No puedes ponerle Juan Pedro Pérez, Juan Pedro López. No, Juan Pedro Esnaola. Sí, señor. Esnaola. Bueno. Bueno, y así llegamos al día 26 de 1758. Nace en Buenos Aires el doctor Cosme Argerich. Cosme Argerich. Uno de los fundadores del Instituto Médico Militar y Cirujano Mayor del Ejército. Exacto. Ah, ¿viste? ¿Qué te parece, hombre? Pavada de títulos. Ah, pucha. Y así no sabes qué pasó. Y así, bueno, y el Hospital Argerich. Es una maravilla. Totalmente. Y así, ¿qué pasó? Llegamos un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero en 1901, en el edificio primitivo de la Lotería Nacional. Sí. Acá en la calle Perú, ¿viste? Acá en Buenos Aires. Sí, señor. Sí. Se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Claro. ¿Viste? Ahí, bueno. Y en 1980, Día Internacional del Turismo, que se festeja en todo el mundo del turismo. Pero es importantísimo. El turismo, sobre todo, porque trae dinero. Trae muchachita. Trae dinero. Sí, bueno. Siempre trae... Traten bien al turista, hombre. Sí, por favor, eso sí. Sáquenle todo lo que puedan, va. No, gallego. Vos sos turista también. No, bueno, sí, sí. Bueno, 1996. Es que por eso me siento así, porque me sacan todo lo que pueden. Es que paga impuestos. Debe ser por eso que me siento un turista. Bueno, 1996, Día Nacional de la Conciencia... De la Ambiental. Cosa que hasta el día de hoy, ni pelota le digo. Nada, no. Que el día de hoy... Pero sin embargo, aquí en el país, en un día como hoy, pero allá en el año 1928, ocurría un efemérides que es inolvidable y es importantísima. Mira, yo lo sé, pero yo me lo olvidé, así que... Ah, bueno. Contala. En 1928, en Buenos Aires, se crea la Línea 59 de Colectivos. ¡Ah, miércoles! Claro, que sería la primera de Latinoamérica. El 59, que aún hoy lo vemos ahí, esos verdes y amarillos que andan por todos lados. Pero que es este que está acá, el que viene a mí. ¡Sí, señor! El que termina acá nomás. Bueno, sí, señor. Y bueno, fue la primera línea de colectivos. ¡Mirá vos! En 1928. ¡Mirá vos! En 1800... ¡Chúpate la mandarina! Exacto. En 1822, en un día como hoy en Francia, Jean-François Champollion anuncia que ha descifrado la piedra roseta. ¿Eh? Ah, bueno. La piedra roseta es una piedra, en sí no es una piedra, es una estela egipcia, un pedazo, un pedazo de otra cosa egipcio. Con un decreto que se había publicado en el 196 a.C. Ahora, ¿qué ocurre? Está escrito en tres idiomas distintos. ¡Ah, mirá vos! Arriba están los jeroglíficos, que hasta 1822 nadie sabía qué coño decían los jeroglíficos. Se pensaban que era una puteada. Exacto. En el medio está escrito una escritura demótica, que es una escritura que vino después de los jeroglíficos allí en Egipcio. Y abajo de todo está escrito en griego antiguo. Ah, mirá. Entonces, sabiendo griego antiguo, uno, como está en lo mismo, es como estar algo escrito en tres idiomas diferentes. Y bueno, es muy fácil traducir y de esa manera Champollion llegó a descifrar qué diablos eran los jeroglíficos. De ahí en adelante se hizo todo mucho más fácil. Y en 1956, en un día como hoy, en Estados Unidos, el capitán Milburn Abt, se llamaba así, Abt, A-P-T, así era el apellido. Como Abt. Milburn Abt. Se convierte en el primer hombre en superar el Mach 3, o sea, la velocidad del sonido. No te puedo creer. Sí, señor. Mientras volaba con su avión el Bell X2. No te puedo creer. Lamentablemente, pocos segundos después, pierde el control de la nave y muere estrellado. No te puedo creer. Sí. Sí. Y habían hecho varios intentos, algunos habían más o menos llegado, pero no, no. Había que superar, lógicamente, las 2.000 millas por hora. Una locura. Lo más importante de la filmiera y de esa es que te rompió el sonido y se rompió el alma. Y el pobre tío quedó. Así que bueno, y yo ya con esto no tengo más nada. Vámonos. Me estoy bien. El jueves que viene nos vemos, che. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bueno. Jorjito, mirá, nos queda poco tiempo, poco tiempo y mucho para hablar. Demasiado. Principalmente quisiera preguntarte a ver qué opinás sobre el tema de la marcha y el paro. Dos días desastrosos dentro de nuestra semana. Dos días desastrosos. Bueno, ya tiré algo de la extorsión. Salieron Gaby, Fofoy, Miliki, estos tres payasos de la CGT, porque son tres payasos, a decir que el paro fue exitoso. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde radica el éxito? ¿Quién salió ganando? Ustedes salieron ganando. Porque lo que ganaron es el repudio, el odio. Primero porque son pusilánimes, son cagones. Porque decir que un paro fue exitoso cuando se plegaron los colectivos, se plegaron los trenes y se plegaron todos los transportes. Ustedes no tuvieron éxito. Estuvo muy bien Waldo Wolf lo que les dijo. Vamos a hacer una cosa, muchachos, apostemos. Ustedes dejen que haya libremente, no cierren las entradas a la capital. Y dejen que circulen los transportes. Y vamos a ver qué tipo de paro exitoso hacen ustedes. Si ustedes logran más del 50% de adhesión, les dijo Waldo Wolf, yo renuncio. Pero si no, los que renuncian son ustedes. Porque ustedes son los que no sirven para nada. Pero Jorge, lo vimos en la televisión. No tienen vergüenza. El señor ese que tenía un supermercadito que se agarró con los piqueteros porque no lo dejaban bajar. Exacto. Estamos podridos. Queremos laburar y dejar de joder. Señores, la realidad de la milanesa es que ustedes están marchando porque extorsionan. Ustedes lo que quieren es el queso. Ya está. Quédense tranquilos. Tanto ustedes como las orgas de los piqueteros y todas estas lacras inmundas, infectas. Lo que están buscando es eso. Es lo que les dije. Ustedes marchan en contra del FMI y el FMI está mandando plata que el gobierno dice que se la va a dar a ustedes. ¿Me pueden explicar entonces para qué mierda están marchando? Ustedes son impresentables. Ustedes son insaciables. Lo que habría que hacerles a ustedes es mandarlos a laburar o si no, como dijo Guillermo la semana pasada. Seis meses de plan y dentro de seis meses el que no tiene laburo se caga de hambre, señores. Búsquense un laburo. Totalmente. Porque alguien tiene que enterrar a los muertos. Ahora, si ustedes lo que quieren, sin saber hablar y sin saber escribir, ser gerente de algún lado, lo lamento. Y el extranjero, porque ya estoy cansado también, van, le ponen, ¿usted para qué vino? No sé. A mí me trajeron. ¿De dónde? Del altiplano. Porque son todos del altiplano, son de Perú, son de... Ah, no sé para qué me trajeron. Y a mí me traen. Y después me toca aguantar a un tipo en televisión que me diga, y a mí por cada vez que vengo me pagan mil cien pesos. No sé lo que te dicen, Jorge, lo filmaron. Que pasaban haciendo cola, llegando al micro y los tipos dándoles la plata que correspondía o que les correspondía según ellos decían. Es una vergüenza. No, no. O tener carteles, como decían, como lo dijimos hace unos programas atrás, y ahora tenemos que trabajar para poder comer. Dejémonos de joder, por favor. En este país ya puede, lógicamente, nosotros ya lo sabemos, puede suceder cualquier cosa. Por suerte el gordo empezó a detener cada vez más gente. Los secretarios, los satélites de Cristina están cayendo todos, ya no va a quedar nadie. El jardinero que podría, no sé si es el jardinero, o es el padre del nene, no sé qué diablo. Van a caer todos, al final van a caer todos. Y ojo, este es un programa que no da primicias. Nosotros no damos primicias. No me interesa, yo no le doy valor a la primicia. Pero sí, tuve un llamado, digamos, que me dijo que no sería nada raro que a lo mejor mañana, el lunes, el hijo de uno que ya está preso, vaya preso también. Ténganlo en cuenta. A mí no me interesa si falla o si no falla. Yo sé que como no vivo de la primicia, a mí no me interesa. Pero es un comentario que me hizo alguien que... Que hay que tenerlo en cuenta. Claro, que lo pueden tener en cuenta. Y seríamos muy felices todos, ¿verdad? En este país, por ejemplo, bueno, Vicky Donda salió a decir que quiere ser presidente. Yo le contesté que quiero jugar en el Barcelona. Así que bueno, a lo mejor en una de esas se puede llegar a dar. Te llaman, esa te llaman. No, no. En el Real no queremos. No, en el Barcelona. Quiero jugar, me quiero poner la camiseta que diga Messi en la espalda. Ricardo llegará y sigue sospechosamente libre. Mientras todo el mundo que pasó por sus manos está preso, está tan libre como porotas sin fueros. Eso es lo que me extraña, ¿no? O sea, ¿qué están esperando? ¿Que tenga fueros? Y a lo mejor, no sé, ¿cuál es el problema? Oíme, hay que pensarlo en, qué sé yo, leer las letras chicas. Por algo es que está suelto también. Sí, qué sé yo. Algún buchón tiene que haber. No sé, qué sé yo. No sé. Después de lo tanto que hemos hablado. Le dieron 10 años de cárcel al señor Bordón. Ustedes no saben, no recordarán quién es. El monaguillo del Instituto Próvolo de Mendoza. Esta es la primera de las sentencias. Fue un juicio abreviado y se pudo hacer así y ya tiene la sentencia 10 años porque él aceptó que había cometido los delitos. que había cometido delitos con los chicos sordomudos. Los demás, como no lo aceptaron, seguirá su curso. Y, lógicamente, él es beneficiado por ese lado, pese a que este monaguillo es un hombre grande ya, nada más que con 10 años. Los otros van por los 50 años, lo cual haría que, bueno, ya directamente morirían todos en prisión, ¿verdad? Pero este es el primero. El Papa, ya que estamos hablando de curas, el Papa volvió a meter la pata otra vez. Ya no sabemos más de... ¿Cómo zafarlo? No, no, ya no hay manera de hacerlo zafarlo. Ahora sale y dice que en las casas, hace unos años atrás, también por vergüenza se ocultaba la pedofilia cuando un tío tocaba una sobrina o cuando el padre tocaba una hija. De esa manera, tratando de justificar lo que pasa en la iglesia. Por lo pronto, yo ya le contesté al Papa. Nunca me responde. Yo cuando le pregunto, no sé por qué, no sé para qué tiene un sitio de internet, Pontifex Ex. No sé, es, por español. No sé por qué si no contesta nunca. Porque ya le dije, el cabeza de mi familia era mi abuelo y mi abuelo jamás se puso a pontificar sobre la moral cristiana, ni mucho menos dijo que era representante de Dios en la tierra. Sin embargo, él sí. Él es el representante para los católicos de Dios en la tierra. Y él se para arriba de un banquito y pontifica sobre la moral cristiana. Entonces, déjeme de joder, señor Bergoglio, porque este tipo de estupidez y de barbaridad yo no se las puedo tolerar ni un segundo más. Evidentemente, está teniendo un problema de equilibrio emocional bastante, bastante grave. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Estamos en el final? Qué lástima, che. Me queda solo decirle que aborrezco y repudio absolutamente la nominación de Santiago Cunio para el premio Martín Fierro. Totalmente de acuerdo. Por no considerarlo periodista. Totalmente de acuerdo. Para mí es un panfletario. Y un comentario de Infobae que está pasando ahora. Se entregó Raúl Copetti, histórico. Ah, mirá. Se acaba de encontrar. El Frente para la Victoria. Bueno, me alegro. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más y no queremos más. Bueno, amigos, amigas, nos encontramos el jueves que viene en esto que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia.